¡Hola! ¿Qué tal? Ya estamos de regreso y el día de hoy vamos a presentarles una super entrevista con Un Día Con, así se llama la sección Un Día Con y el día de hoy tenemos a un gran amigo que se gana la vida dándole brillos y elegancia a sus zapatos. ¡Vámonos! ¡Venga! Pues andamos buscando en esta tarde de aquí en Tlaxoapan, andamos buscando un bolero pero no encontramos bolero, pero encontramos a nuestro gran amigo bolero y reparador de zapatos él es mi amigo Alejandro ¡Hola! ¿Qué tal? Ya estamos aquí de nuevo en Un Día Con y les quiero presentar a mi gran amigo, mi brother él es mi brother Alejandro no tan solo bolero, sino también, mire, reparador de calzado y a él le traigo mi calzado, vea ¡Ah! El chico de zapatines traigo mi zapatín un poquito sucio y ahorita le va a dar brillo mi brother Alejandro pues estamos el día de hoy, dice que zapatero zapatero a sus zapatos, ¿verdad? Exactamente, andamos buscando un bolero pero como que no consideramos color romántico hoy estamos con usted y este, pues queremos platicar un rato con usted esta tarde aquí en Tlaxoapan y lo primero que queremos saber es ¿Quién le enseñó esta tan bella profesión? Dígame, don Alejandro Ah, pues me enseñó un cuñado mío hace 25 años hace 25 años, imagínese un cuñado ¡Ah! Se ganó a la hermana, ¿eh? ¡Ja, ja, ja! ¡Andale, pues! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, mira! Se llevó a la hermana y tuvo que pagarle de esa manera pues mire, estamos muy contentos ya 25 años reparando calzado y qué mejor que repare el show de los zapatines, ¿no? Ahí está, perfecto y pues, don Alejandro que 25 años pues casi igual a lo que vamos a cumplir un servidor el 25 aniversario del show de los zapatines hoy estamos muy contentos en esta entrevista y yo quiero hacerle otra pregunta a don Alejandro ¿De dónde viene? ¿De dónde nos visita usted? Ah, pues estamos aquí soy originario aquí de Teltipán perteneciente a este municipio de Tlaxoapan ¡De Teltipán! ¡Claro que sí! De Teltipán viene nuestro amigo Alejandro saludos a Teltipán que también hemos ido a... ¡Ándale pues! Hemos ido a Teltipán a trabajar con los pequeñitos ahí en Teltipán y don Alejandro pues mucho gusto y este... a ver ¿Cuál es la máquina principal que utiliza para reparar los zapatos? Díganos ustedes, muéstrenos La máquina principal pues es este... el banco ¿El banco? ¿El banco para pulir? Para darle un acabado perfecto al zapato ¿Para darle brillo? Sí Es el más... es el más indispensable Ok, perfecto Ese es el banco ¿Y utiliza abujas? ¿Hilo? Sí, este... utilizamos todo tipo de abujas para coser todo tipo de hilos así como todo tipo de colores de pintura para darle un acabado al zapato clavos pues muchos, muchos Las tachuelas, ¿no? Las tachuelas para los tacones Sí, las tachuelas Así como yo que soy tachuelita todo chiquito Sí Sí, pues este... ahí tenemos que utilizar varios tipos de materiales lo que es este... por ejemplo la suela para zapatos Aquí está la suela Ahí está Aquí están las chanclas A reparar Suelas de cuero ¿Suelas de cuero? Suelas de cuero este... varios tipos de material para las zapatillas de dama para que no se resbalen Ah, ok Tenemos que darle seguridad de que caminen bien este... con seguridad porque algunas veces algunas damitas pues se resbalan Exacto, exacto Lo que acaba de decir es súper importante porque por ejemplo en nuestro caso tenemos que llevar una suela muy, muy, muy padre porque si no nos resbalamos a la hora de hacer el circo maroma y teatro o a la hora de montarnos en el monociclo y zúmbale ¿no? Damos ¡Damos el centón! ¡Ah, damos el centón! Pero aparte se ríen los niños ¿no? Pero sí con seguridad pues don Alejandro este... pues muchas gracias por esta pequeña entrevista la verdad pero ubíquenos aquí en la calle para que nos vengan lo vengan a visitar para que sepan que don Alejandro deja un reparado calzado excelente y un excelente brillo en sus zapatos Ah, pues estamos aquí en Avenida del Trabajo aquí este en Colonia Independencia Ok, estamos aquí en Avenida del Trabajo y sí porque vemos mucha gente trabajando y en la Colonia Independencia somos independientes y pues dice que bien zapatero de zapatos y que más que con mi amigo Alejandro reparador de calzado y damos para que vean cómo están mis zapatos ¿Eh? Y van a ver ahorita cómo los va a dejar mi amigo Alejandro Y pues bueno ya estamos aquí nuevamente con nuestro amigo Alejandro después de que le dio una buen un buen brillo a los zapatos vean de zapatín ahí está ve que estaban sucios ahí están ya limpiecitos y brillosos y pues bueno un saludo don Alejandro que quiera mandar Sí pues un saludo a toda la gente de Santiago Tezontlale de muchos clientes allá este que me conocen decirle que pues aquí los estamos esperando a gente de Jacuba también a gente de Tetepango a gente de Doshay de Atitalakia estamos de regreso ya que me ausenté por dos años pero ya estamos aquí dándole y pues sí zapatero tus zapatos tuve que regresar al oficio perfecto perfecto ahí está zapatero zapatos y nos despedimos de esta bonita entrevista agradeciendo al espacio ya que no estaba haciendo nada ¿verdad? no 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 si estaba ocupado ahí con los zapatos agradeciendo la entrevista a mi gran amigo Alejandro pues Alejandro muchas gracias y ya lo saben si de reparar zapatos se trata de darles brillo con mi amigo Alejandro aquí en Avenida del Trabajo Colonia Independencia ¡Vámonos! ¡Vámonos! y ya estamos aquí ya estamos de regreso ya estamos con todos y cada uno de ustedes ya se terminó el programa ya se terminó pero no nos queremos ir sin antes agradecer la participación de mi amigo payasito Chato Chatin estuvo con ustedes Chato Chatin muchas gracias recuerdanos donde pueden encontrar Chato Chatin bueno en este momento me encuentran aquí por si aquí estoy pero si algún día quieren solicitar nuestro servicio estamos en Miskiahuala recuerdenlo bien en la Colonia de los Tigres eso ahí estamos Quintana Roo número 9 para servirles teléfono whatsapp 773 155 94 ok señoras casadas evitense mandar mensajes de amor muchas gracias zapatines enhorabuena enhorabuena en verdad un honor estar aquí contigo muchas gracias ahí está ahí está mi amigo Chato Chatin y ya lo saben también nos pueden encontrar en facebook como el Chato Zapatines ahí está en facebook y también nuestro whatsapp que nos manden saludos igual 773 115 8805 que va a aparecer en pantallas ahí está ya lo saben esperamos contar con sus saludos felicitaciones y no se no se pueden perder ahorita porque nos vamos a despedir con el super chanclazo musical opa a ver permítame ahí está el chanclazo musical y esto es orquesta lavería y ellos son music clown y zapatín el mecánico digo mecánico digo no menaki no algo así era chao y hasta la próxima bye no 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video